Aunque el rodaje de la segunda temporada de la serie sobre la vida de Luis Miguel se había visto afectado por la pandemia, esta semana se reactivó a todo vapor con miras a estrenarse en abril próximo y aunque la trama sigue siendo un misterio, la cámara de Ventaneando logró captar imágenes exclusivas de algunas escenas que apuntan a que una de las sorpresas que abordará es el tórrido romance que el cantante vivió con Mariah Carey. La grabación se llevó a cabo en un restaurante al norte de la Ciudad de México que fue ambientado de invierno, con actores que portaban trajes de esquiar y una joven pelirroja de cabello crespo que al momento de ingresar al lugar se encuentra cara a cara con Diego Agoneta en el papel de Luis Miguel. Recuérdese que el romance entre Mariah y Luis Miguel comenzó en diciembre de 1998 en Aspen, Colorado. Caída la noche y después de casi tres horas de grabación, Diego Boneta hizo una pausa al baño, eso sí, fue llevado en su camioneta resguardada, mientras que los extras caminando se dirigieron al catering para cenar un delicioso pozole. En contraste, Boneta partió a cenar a otro lugar hasta donde nuestro equipo lo siguió, se trata de este exclusivo restaurante en Polanco donde la sorpresa fue que el actor no estuvo solo, sino con esta misteriosa y guapísima chica que bajó con él de su camioneta y un amigo. Todos ingresaron por la puerta de proveedores para evitar llamar la atención. Ahí intentamos comprobar si se trataba de la actriz Renata Notni con quien se dice que Diego sostiene un romance. Una hora después, el actor salió solo y ahí pudimos hablar brevemente con él. Diego, ¿cómo estás? ¿Me regalas un minuto? Oye, sabemos que estás yendo muy bien, rapidito, nada más si ya tuviste la oportunidad de hablar con Luis Miguel, te felicitó por esta nueva temporada. Aún no, pero un minutito. Muchísimas gracias. ¿Cómo te sientes? Sé que estás grabando. Feliz de la vida. Un mensaje para la gente, te apoya mucha gente, Diego. Muchísimas gracias por su apoyo, por su cariño y estén muy al tanto para la segunda temporada, que no seas las ganas que tengo. ¿Vas a superar las expectativas? Mira, no sé, pero lo que te puedo decir es que le estamos echando más ganas que nunca. Entonces, ojalá. Con Luis Miguel no hay contacto, entonces, Diego. Muchas gracias. Por último, la mesera que lo atendió nos reveló qué fue lo que cenó y con quién cenó. Se comió rica carne, sustiones, almejas, se la pasó bien, se la pasa bien siempre que viene para acá. Oye, yo vi que venía con unos acompañantes, estaba una chica. Ah, sí, pero no, no sé, la verdad, no tengo idea quiénes son, son sus amigos, supongo. Pero la chica estaba con él o... No, yo... ¿Estaban amorosas? O una chica, no, es que yo he visto varios amigos con los que viene y pues no... No lo he visto como amorosamente. ¿Sabes que nunca dejamos de pensar en ti? El ventaneo nunca termina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día. Completitos. Notas del día y contenido especial para ti. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera. ¡Mua!